Oh, ¿qué tal? ¿Qué? 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 La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre La costumbre de criminales Siempre Con el factor ¿Vale? ¿Vale? La costumbre ¿Y...Iba así? ¿Qué iba así? Ah, de que ya vamos en un video Y me dado cuenta, antes de comenzar el video Es que... pero no me apoya siempre a ti creo que... ¿qué es así? ¡Ah! se me gustan en los que nos da un piso, puedo roncar alравiar el arma hacia arriba y ya estaba fuera muy distinto y se me limitó porque siempre y tocaba su cita y ya estaba pronto de ahí ya estaba buscando a quien ¡ya! ¡ya! pero luego también me dan cuenta de que no tengo ninguna quema y yo junto con la quema así que después voy a ver el proceso de la quema pero aquí voy a fin, ahora aquí voy a fin y es que después voy a ver si la puedo bloquear y cómo despejar la voz que quiero bloquear ¿sabes cómo me voy a bajar? lo voy a pasar, lo voy a pasar completo ok, lo llevamos, pero... es que él estaba haciendo empezar ok, no había pasado, no he estado todavía porque... sí, me quedó tan bien, pero estaba en pausa y volteé y miré... me quedó ahí... me quedó ahí... y me quedó ahí... y me quedó ahí... y dije... y me quedó... ...el Batman o... ¿qué se llama? o... aquí me dice... y en George Lee, me quedó aquí... y te quedé... y me quedé... se llamaba también No me acuerdo, pero lo voy a cargar y lo voy a traer para acá, para todo el medio es bien muy bueno. Sí, ya sé que me falta lag, pero es porque he empezado a grabar y después... ...y se viene. Seguimos. Me sigue el cero. Me sigue el cero. Y no lo voy a piede. Se lo voy a piede y todo sale de prueba, se lo voy a piede y si sale de prueba... ...ya lo voy a piede y si eso te prueba, pues lo pillaron. Y ahí está, me lo voy a piede. Y ahí está, me lo voy a piede. otra vez estamos pillando como se ve de ella y me ven que le me me pilla asi que asi que resultado para el que será matar a esta planta y un monta que me acabo de matar puede ser no puedo volverlo a hacer no puedo volverlo a hacer bueno aquí va a decir que pronto ehh y lo que quería decir es que lo que estaba diciendo venga ahorita es un gran garrafillo como un palo y le diera a ver bueno lo cual es ehh ehh a donde vas a ver que esta pronto se parece en que se convierta a de pronto verse zombies y da igualita a la protectora pero es como un general que el cargo de la guerra no lo digo que me hagas que me hagas que me hagas que me hagas es cosa mía no no es cosa mía que me hagas porque porque ehh no se hace menos alas qué fue y vamos ehh 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 ahhh y así es como lo que bola pilla as y qué tal se acuerda ¡Bien! ¡Escuera! ¡Vale! ¡Escuera! ¡Uepaaa! ¡Uepaaa! ¡Una rampa! ¡Te cago! ¡Te cago así! ¡Te cago así! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Te cago así! ¡Esto! ¡Esto no lo sé! ¡Pero para Dios que! ¡Todo sí! ¡De divertir! ¡Pero nunca logré pasarlo! ¡Porque! ¡Nuja! Creo que nunca! ¡Nuja lo llegué a tener! ¡En donde! ¡En diciendo! ¡En diciendo que Nintendo! ¡Yo no tuve una Prey! ¡De 4! ¡De 3! ¡Aquí tuve un juego de Nintendo! ¡Si tuve! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Tuve poco Nintendo! ¡Tuve el Nintendo normal! ¡Tuve el Play! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Tuve el Xbox One! ¡Tuve el Xbox One! ¡No sé! ¡Tuve el Xbox One! ¡Se vede a video! ¡Tuve el Wii U! ¡Pero otro! ¡Que pirata! ¡Tuve varias piratitas! Todo el cristal, no es malo, veo que estás siendo malo, necesito conservar el poder, necesito conservar el poder, y comunicar con ti en el tráfico, un gran tráfico de cristal. Y así, no es malo, 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 no es malo. Tuve también este, 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 este es un tío, bueno, este encuentro que lo cambié por Wii U Pirata, que, y, peor juego que he tenido. ¿Qué? ¿Volví al de ahorita? Es el peor juego que he tenido, la verdad El Wii U Que es el peor Nintendo Que he tenido En toda mi vida Y no No es el de ahorita verdad Y no quisiera volverlo a tener No, en realidad No lo quisiera volver a tener Es más Se me dijeron ¿Cuál es el último juego que se quise jugar El Wii U Por qué? Principalmente porque No, tío, no me toco para nada Pero, tampoco que hice Se me hizo que no me gusta mucho El Wii U, la batería y todo eso Es que no sé qué cuatro juegos No sé si es No sé si es No sé si es No sé si es Cuatro juegos Tengo otro Tengo dos vida Tengo la desperdicia, rocavala ¡Tengo la desperdicia! Me falta desperdiciarla porque iba a hacer eso, pero desecho que le di a la X y la X, no se cae nada, no la X no se cae nada, no la X no se cae nada, mmm, ya se ha visto un tío que se muere un video, ok, esta, esto se mata, ahhh, ahhh, lo he pillado, lo he pillado, pillado, mmm, que iba a decir, no voy a respetar esa parte, mmm, mmm, que iba a decir, que iba a decir, ah, y, pues el otro, el Wii U, no se lo hizo justo, pero, se puede decir que, es el mayor troll que he hecho en toda mi vida, la mayor estafa que he cometido en mi vida, aunque estafa, creo que, creo que nunca, nunca he estafado a alguien, si, yo, 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 yo diría que, nunca he estafado a alguien, y, pues el otro, 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 el Ustedes de género, es mi teoría. ¡Oh, oh, oh! Bueno, yo sé qué sabía de ser. No pregunto si este lo puedo matar. ¡Ah, sí! Hombre, lo sabía. Pura lógica, pura lógica. Y iba reprobando lógica. Nada. No, no, no. No reprobó lógica yo. Lógica yo la paso con esto. No, la verdad creo que lógica fue una...